Silber Caro nos acompaña desde Caracas, Silber gracias por seguir allí, yo te planteaba lo siguiente, ya es suficiente lo que te hicieron desde el punto de vista psicológico con este aislamiento, con someterte a una condición de encarcelamiento que te llevó a ese estado desnutrición, no poder alimentarte, no poder tener acceso a medicinas, pero claro, uno se pregunta, ¿te hicieron daño físico más allá del que ya es evidente en ti? Porque te estamos viendo mucho más delgado, pero te torturaron, te dijeron algo como para afianzar que tú eras un enemigo declarado para ellos, porque por ejemplo en el caso de Vilca Fernández lo recibieron diciéndole bienvenido al infierno, ¿qué viviste tú allí en esa reclusión con tus carceleros y con el trato hacia ti? Sí, sí, bueno Carla, gracias a Dios físicamente no me pegaron, desde el primer momento, bueno, tú sabes, estuvo Stacy Escalona también privada de libertad, que venía conmigo en el cargo, yo creo que también fue muy difícil tener a una persona privada de libertad en las condiciones en donde las había agarrado el Sevin, a mí me metieron en un cuarto y bueno, pero físicamente, gracias a Dios, basado en tu pregunta, nunca me tocaron. Ahora, quiero que el mundo entero lo sepa y quienes también de alguna manera comulgan con el oficialismo que hacer política es tener la disposición de respetar la condición y la creencia del otro, ¿no? Esa libertad de pensamiento. siempre querían y quisieron que yo dijese consignas apegadas al oficialismo o que me parase firme, porque ahora en esta modalidad de las cuatro cárceles donde yo estuve, hay unas reglas en donde las personas tienen que pararse firme y gritar algunas consignas. Yo, gracias a Dios, siempre opuse resistencia a no tener que parármele firme a nadie, porque yo nunca, Carla, he ido a ningún área militar, no me gusta el tema de la milicia porque no soy un hombre violento desde pequeño, a pesar de que uno jugaba con soldaditos en el barrio y podía compartir esos juegos, pero nunca me gustó la milicia, no fui a la milicia, no me le paró firme a nadie. Y bueno, eso me llevó en algunos momentos en donde me tuvieron que quitar los libros, me quitaron la Biblia, me quitaron la visita tres meses. Pero bueno, que te quiten todo, pero que no te quiten la dignidad. Y Stacy Escalón una vez, que también buscaron para ver si yo admitía unos hechos, me dijo, no cambies tu dignidad por mi libertad. Yo me quedo presa, pero nosotros somos inocentes y eso lo hemos ido demostrando. Estoy en libertad por nuestra inocencia. Pero bueno, yo creo que mi dignidad siempre se mantuvo por delante y gracias a Dios pude mantenerme en que no me gustaron ni me gustan consignas del oficialismo y hasta allí, bueno, me pueden quitar todo. Pero como dijo San Pablo, a pesar de que mi cuerpo exterior se deteriora, porque la gente lo ha visto, Gilbert interiormente se ha renovado. Hay un hombre interior nuevo, hay un hombre interior con ganas de tenderle la mano a quien sea para ayudarlo. Gilbert, ¿cómo hacías para mantenerte cuerdo? Porque en esa soledad, tú decías que orabas y eso ya es una, allí uno puede encontrar una gran fortaleza, pero no puede, como tú lo decías, una persona tan sociable, no poder tener a un interlocutor, a nadie, como para poder desahogarse, expresar, ¿qué hacías para mantener tu cabeza en su sitio? Pues tus ideas y eso, tu cordura. Mira, Carla, uno que somos inocentes. Dos, el amor por mi país. Tres, el amor a mi hija. Cuatro, la persona que estaba presa. Cinco, este, creo que el tema de caminar, hacer ejercicio. Si Leopoldo está aguantando, yo puedo. Si Ceballo está aguantando, yo puedo. Este, saber que la gente alegre en mi país, que me ha brindado cariño, a quienes amos, quienes han orado, quienes me abrazan hoy, quienes me visitan. Ese es Venezuela. Venezuela es una Venezuela de no tener resentimiento. Y ahí yo invito a quienes hoy están, de alguna manera, buscando venganza, que si la cuarta, la quinta. Yo no hacía política en esos años. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que se hizo en esos años, porque yo también padecí de que mi padre era un hombre alcohólico cuando regresaba de esas romerías en aquellos tiempos. Y había, la política se hacía en los bares, en el licor. Hoy en día la política es lo social. Hoy en día, y eso lo he aprendido de la mano también con Leopoldo López. Yo trabajé con él en la alcaldía de Chacao y aprendimos la política del servicio público, la política de hacer y que los servicios públicos sean de primera para mí, pero también de primera para nuestra gente, para el pueblo, para el ciudadano de a pie, para el ciudadano venezolano. Entonces queremos una Venezuela en que si yo me monto en el tren, usted también se monte. Si yo voy a Salud Chacao o a Salud en Petare o a Salud en el barrio adentro, a Salud en Guatir, en Guarena, en Guadualito, en el Delta, sea la salud de primera para el pueblo y para nosotros como servidores públicos, que sirva, que sirva. Entonces esa fortaleza de tener un mejor país me ayudó en esos momentos de soledad. Y otra cosa, Carla, es que me dejaron pegar unos papelitos en la pared porque había una norma que decía que no se puede gallar la pared. Yo les dije, bueno, no puedo gallar la pared, pero puedo pegar papelitos en la pared. Y me dejaron pegar papelitos y siempre pegaba papelitos en donde podía tener pensamientos positivos de Mandela, de Gandhi, de la Biblia. Y no hubo un gesto de esos carceleros porque uno siempre tiene como la esperanza de que allí en lo íntimo públicamente te dijeran o te trataran mal o actuaran como uno puede sospechar que actúan por una orden. Pero allí en lo íntimo no había un síntoma de arrepentimiento, de acompañamiento con tu idea, de solidaridad, de rechazo a lo que les estaban, entre comillas, obligando a hacerte. Mira, Carla, hay una frase que Leopoldo lo escribe en su libro muy nefacta y muy oscura que es órdenes superiores, órdenes superiores. Esa frase me empezó a trillar desde el primer momento de mi decisión. Y yo sé y estoy seguro que detrás de cada careta hay un corazón noble, hay un venezolano que necesitamos, hay un hermano que necesitamos para construir una Venezuela para todos. Para eso salí, yo sí recibí este mensaje de personas. Pude leer un libro que se llama 1984, escrito en 1948. Y este libro trata sobre el policía de la mente. Hay personas que estaban en una soledad conmigo y me decían, cuidado, que me pueden escuchar. Eso es un policía mental, el cual fue puesto allí bajo un adoctrinamiento en el país. Pero bueno, esas personas también te decían, adelante, fuerza, sigue. Otras cosas que también me impresionaban es que a veces los calabozos me gritaban, fuerza y fe, fuerza y fe. Y eso yo decía, bueno, pero cuando me dio de lejos me podían sacar a caminar, porque bueno, los tres últimos meses no vi el sol, como te dije, no salí a trotar y me debilité mucho porque llegó un momento, Carla, también donde trotaba casi 24 kilómetros. Pero bueno, hubo ápices de amor, hubo ápices en el fondo de personas que yo estoy seguro que están allí y que nos han apoyado. Pero también hubo personas que me hicieron eso y que el mundo ha evidenciado, que es evidente mi estado físico. Pero bueno, ahora me estoy recuperando. Yo te pregunto, tuviste que encontrar una Venezuela diferente, porque Venezuela se deteriora ya no cada día, sino cada hora. La que tú dejaste cuando todavía eras libre, aunque en este momento no eres libre, porque entiendo que todavía tienes ciertas cosas que cumplir. Pero digo, Venezuela cambió en este año, como ha cambiado en los últimos cuatro, que han sido los más dramáticos del régimen de estos 20. Yo te pregunto, a esa gente que está mucho más desesperada de lo que estaba cuando tú podías ejercer tu cargo con libertad, ¿qué les dices sobre una resolución, sobre una transición? Ese tiempo, ¿qué te permitió idear como para que esta pesadilla se acabe? Porque es que justamente no hay tiempo que perder. Te tuviste que haber dado cuenta de eso, la gente que muere, no por las razones habituales de una Venezuela de hace cuatro años, sino porque es que ya no hay para comer ni para curarse ningún tipo de enfermedad. ¿Cuál es el mensaje para que ellos estén confiados en que nuestro liderazgo sí tiene una ruta para la salida de esta pesadilla? Sí, mira Carla, en primer lugar, yo creo que nosotros, como venezolanos, tú me preguntabas si conseguí una Venezuela distinta. Bueno, cuando yo entré en prisión, un kilo de queso costaba 3 mil bolívares. Hoy en día cuesta 3 millones de bolívares. O sea que hace 19 meses la inflación fue descomunal. Pero así como también el INAMED en Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología, habla sobre la lluvia cuando viene y ellos estudian el tema del clima, nosotros escuchábamos los economistas que nos predecían este destino sobre Venezuela. Yo estuve con Leopoldo hace nueve, diez años en la laguna de Mucubají y cuando expropiaron agroisleña nos decían lo que se podía sobrevenir sobre esa apropiación. Y hoy agroisleña, bueno, vemos que muchos productores no tienen el mismo acceso para poder producir y ha habido un grave problema. Y esas son políticas erradas que el gobierno tiene que reflexionar o el nuevo gobierno tomar cuando se llegue el momento en reflexión. Pero bueno, hoy en día tengo una Venezuela en donde no sé manejar dinero. Nos estaba preguntando ahorita una persona cuánto le doy un señor de la calle por parquear, porque no sé cuánto vale el dinero, porque vengo totalmente perdido con el tema del bolívar y la moneda. No encuentro cómo hacer. Y eso a veces me dice que tengo que trabajar para que el venezolano también aún su propio dinero tenga una facilidad de manejarlo. Y te consigues una Venezuela en donde a las seis de la tarde ya no hay casi gente en la calle, donde han emigrado muchísimos amigos tuyos, en donde han emigrado familiares. Yo tengo unas hermanas que han emigrado y también me solidarizo con esa tortura, porque no hay nada más tortuoso que una madre se quede sola en un apartamento sin ese hijo que la ayudaba y la acompañaba, porque no es que te manden la remesa de afuera, sino es que no lo tienes. Y también le quiero decir a Venezuela, a los que nos escuchan adentro y afuera, es que nos han puesto a pelear. Los que se fueron no hacen nada o se fueron huyendo como cobardes y los de afuera dicen es que lo que están allá no hacen nada. No, hermanos, todos nos hacemos falta. Los que están afuera, porque también tienen la melancolía y el sufrimiento de no estar en una tierra tan bonita como la de nosotros, caribeña, una tierra que fluye leche y miel, porque eso es Venezuela. Venezuela es un país en donde tenemos todas las condiciones para vivir y la emigración de Europa hacia Venezuela es muy distinta, porque cuando tú emigrabas, ellos emigraban hacia acá, se consiguieron un clima espectacular. Hay hermanos venezolanos que no se encuentran cómo vivir en un clima frío, no hayan cómo vivir en un país nórdico. Entonces, bueno, estos meses en prisión, Carla, también me planifiqué en escenarios y pude leer a un gran político como Yepes y él habla sobre escenarios posibles hasta el 2030. Carla, nosotros estamos haciendo política a largo plazo y una de las cosas que Nelson Mandela le costó a Suráfrica fue hacer, trillar la rueda. Y nosotros yo creo que quienes estamos sufriendo tenemos que mover esta rueda del cambio y no es una rueda fácil, es una rueda muy pesada, es una rueda donde históricamente quienes no hacen una política plural, quienes no creen en el pluralismo político, hay que hacerle entender de que Venezuela necesita que nos sentemos a trabajar y aún también con la empresa privada, con las organizaciones que ayudan en el tema de la salud. Entonces, yo salí para trabajar con una organización que muestre un cambio, pero ese cambio va que sin necesidad de ser gobierno, Carla, yo pueda ayudar al prójimo, yo pueda mostrarle un camino y yo estoy seguro que así como nosotros estamos en pie con esperanza, con fuerza, Venezuela también lo necesita y vamos a ir donde tengamos que ir para sentarnos y hablar y seguir trabajando por Venezuela. Nos encantó escucharte, nos encanta verte, yo sé que no estás libre como no está libre ninguno de los venezolanos, pero nos encanta poder por lo menos conversar contigo y sabemos que vas a aprovechar todo ese tiempo y eso que hayas tenido que aprender, así no haya sido la mejor forma, la forma en la que hubiéramos querido adquirir nuevas lecciones. Gracias por tu fuerza y gracias por tu mensaje también, Gilbert. Gracias, Carla, y estamos trabajando en un tema que se llama Venezuela, territorio seguro, en cuestiones de seguridad pública, cárcel, policía. Muchas gracias y que Venezuela sepa que tenemos proyectos para nuestro país. Pues me parece muy bien, eso es muy importante saberlo. Regresamos luego de esta pausa, estábamos conversando con Gilbert Caro, expreso político venezolano de la dictadura de Nicolás Maduro. Los análisis a la vuelta de publicidad. Buenas noches.